Tras el cómputo respectivo, en sesión especial, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para designar las 17 diputaciones plurinominales y conformar la 64 legislatura del Congreso del Estado, Morena logró el 50% de diputaciones de representación proporcional. Y es que de las 17 diputaciones plurinominales, Morena obtuvo 8 de 17, el Partido Revolucionario Institucional solo obtuvo 5, Acción Nacional 1, de la Revolución Democrática 1, del Partido Verde Ecologista de México 1 y de Nueva Alianza 1. Partido Acción Nacional, Fórmula 1, nombre propietaria María de Jesús Mendoza Sánchez, suplente Consuelo Elizabeth Díaz Cruz. Partido Revolucionario Institucional, Fórmula 1, propietaria Yarit Tanos Cruz, suplente María Teresa Santiago de Sales. Fórmula número 2, propietario Alejandro Avilés Álvarez, suplente Marco Antonio Hernández Cuevas. Fórmula 3, propietaria María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, suplente Remedios Sonia López Cruz. Fórmula número 4, propietario Héctor Matus Martínez, suplente Jorge Octavio Villacaña Jiménez. Fórmula número 5, propietaria Magda Isabel Rendón Tirado, suplente Maritza Scarlett Vázquez Guerra. Partido de la Revolución Democrática, Fórmula número 1, propietaria Elim Antonio Aquino, suplente Sonia Bautista León. Partido Verde Ecologista de México, Fórmula número 1, propietaria Aurora Berta López Acevedo, suplente Isabel García García. Partido Nueva Alianza, Fórmula número 1, propietaria Victoria Cruz Villar, suplente Karina Sánchez Ruiz. Partido Morena, Fórmula número 1, propietaria Elena Cuevas Hernández, suplente Jenny Elizabeth Ambrosio Manzano. Fórmula número 2, propietario Ericel Gómez Nucamendi, suplente Rodrigo Jarquín Santos. Fórmula número 3, propietaria Arcelia López Hernández, suplente Laura Guzmán Aguilar. Fórmula número 4, propietario Freddy Delfín Avendaño, suplente Carlos Villar García. Fórmula número 5, propietaria Rocío Machuca Rojas, suplente Liliana Sánchez López. Fórmula número 6, propietario Emilio Joaquín García Aguilar, suplente Eulogio Cresencio Bautista García. Fórmula número 7, Karina Espino Carmona, suplente Lourdes Carmona Martínez. Fórmula número 8, propietario Alejandro López Bravo, suplente Edilberto Rivera Lara. Con estos resultados, se registra que la composición del Congreso local tendrá por primera vez una conformación mayoritaria de mujeres, siendo en total 23 diputadas y 19 diputados, quienes integrarán el órgano legislativo. Esta suma son 12 diputadas por mayoría relativa y 11 por el principio de representación proporcional, según los datos del órgano electoral. No obstante, ante estas designaciones, los representantes del Partido Unidad Popular ante el YEPCO y del Partido del Trabajo y Morena se pronunciaron en contra de la asignación de candidaturas y amagaron con impugnar ante los tribunales, sobre todo por el caso del Partido Verde Ecologista de México, el cual consideraron no alcanza el mínimo para que se le otorgue una representación plurinominal. Advirtieron que revisarán el cómputo final y acudirán a los tribunales, pues el ejercicio de representación de algunos partidos quita la oportunidad a dos fórmulas de ocupar un lugar en la 64 legislatura. Es el caso del PT y del PUP, donde dijo, serán los tribunales quienes decidan si la resolución del YEPCO está pegada a derecho o tienen la razón los inconformes. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.